Hola, soy Alex Rodríguez Galán, presidente de la Federación Mundial de la Juventud Democrática y en nombre de la juventud antiimperialista de todo el mundo quiero enviar un saludo de solidaridad y de apoyo a la juventud y al pueblo cubano y a su revolución. Cuba no está sola. Por mucho que las fuerzas imperialistas, por mucho que las clases dominantes lleven a cabo bloqueos, sanciones, todo tipo de injerencias y maniobras para intentar desestabilizar a la isla y conseguir así tener a 90 millas otra vez un país títere al servicio de sus intereses imperialistas, Cuba y su pueblo resistirán todas las ofensivas. Además saben que en el resto de países, por mucho que las clases dominantes ladren, los pueblos del mundo estamos con Cuba y su revolución. Cuba se respeta. Te canto, te quiero, te tengo y te siento en Cuba.